Pues también le damos la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando a todos los invitados especiales que nos están acompañando este día le damos la bienvenida y también pues a todos los managers de los equipos a todos los dueños que nos están aquí acompañando y les deseamos mucha suerte, esperando que pues sea de... A ver, el señor Humberto por aquí lo solicitan Bueno pues señores, estaba por ahí, síguenos, el jurado calificando a las madrinas y bueno, pues estamos... Bueno sí, bueno sí, ahora también pues ya los tibanes de los platos ya pasaron ahora van a tocarle los mariachis ahí a las bellas damas unas canciones para ver quién se enamora de ellos o quién se enamora de los bellos hoy, se aquí de todos los equipos en todos los equipos hay una chingada de muchachos también tal vez después vamos a necesitar también modelos, o sea, hombres modelos y también pasen ahí atrás ustedes, a lo mejor este también les pega para ustedes porque aquí nada más se da un taco de ojo pues los muchachos y ustedes también quieren ver hombres bonitos pues así es que tal vez esa sería una próxima vez donde pasen los más guapos también quieren cerveza modelo, victoria y toda, ahorita mismo mi amigo y también quieren una piernuda, así es que por ahí está hay algunos cuantos gorditos también, yo ya, lo bueno que yo ya rebajé yo ya no entro en ese, en ese que quieras un gordito más hermoso eres que el sol y más blanca que la espuma hay muchas mujeres pero como tú ninguna por esos ojos que tienes un brazo mejor que yo con mi boca de manzana me dejo cortar los dos viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer y ve quien me va sufriendo por culpa de una mujer y sin que al que poco pide poco a poco hay que irle darnos y a qué horas vida mía y me dices cuando así es como a mí me gusta para compartir lecho con mi boca de la luna, viva el sol y viva la luna, viva quien sabe querer para que estive sufriendo por culpa de una mujer bueno pues fuerte los aplausos para Mariachi que pues está adelantando unas canciones para todos ustedes y pues estamos esperando a que nos den la decisión los jueces y por ahí pues vemos que ya todos los jugadores están listos ya que pues dentro de poco bueno aquí este amador va a echarse una bailada en lo que acaban de determinar la elección los jueces ya saben si hay un empate ahorita Pedro Zamora va a dar la última palabra para ver quién es la reina la señorita Simpatía y la señorita Deportes en caso de empate Pedro Zamora va a decidir quién es así es que bueno amador anda por ahí trajeándose y poniéndose el sombrero de charro y corriendo y pues lo bueno que baila bien bonito aquí con la muchacha esta que también pues se ve que va a estar buscando bailando no como yo que no sé bailar tengo dos pies chocos bueno pues ya saben con ustedes amador y aquí ¿cómo se llama usted? Laura López y la ¿cómo se llama la canción? van a bailar al gusto el gozón del gusto el son del gusto ahora sí para ustedes el son del gusto el del gusto aquí con estas los ¿cómo se llama? ¡Vamos! 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 Bueno, un fuerte aplauso para Amador. y su Alec así nada más bueno pues ya está listo el jurado por favor si están listos pasen para acá adelante para decidir y si no pues ahorita vamos para allá, mientras vamos a escuchar otra canción aquí del mariachi y bueno pues para que ya demos la determinación de la reina simpatía y deportes